¡Belinda nos ha demostrado por qué es la reina del pop latino! Pero en esta temporada de La Voz Kids, ella se convirtió en la primera dama del regional mexicano. Me gusta mucho Cristian Nodal y que, pues, quiero una foto con él y otra con usted, ¿ok? ¡Porque, Belinda! ¡Todos los del regional! Me he ganado en La Voz Kids a todos los del regional. Mi amor, Cristian, gracias por esto. Como ya tienes novio y es Cristian Nodal, él te puede enseñar a chiflar. Ah, muy bien. Así que... ¡Cristian! Oye, Belinda, con el respeto de Cristian Nodal, la verdad, estás muy hermosa. Yo soy la primera dama del regional mexicano. La quiero felicitar porque se está volviendo rancherita. ¡Claro! ¡Si soy tu mamá! Y aunque Belinda siempre se ha caracterizado por mantener un look lleno de glamour, ella hizo a un lado toda la elegancia con tal de convencer a los participantes. ¡Listo! ¡Fuera! Rodríguez, ¿qué tengo que hacer para que te vengas al equipo de Belinda? Pídeme lo que quieras. Ok. Dime. Te voy a enseñar a chiflar. ¿Qué más quiere ver eso? ¿Qué más quiere ver eso? Pero está en el camerino. Ahorita no tenemos tanto tiempo. Tengo que ensayar para que me enseñen. Pídeme otra cosa. ¿Sabes bailar ranchero? Sí. ¿Sí? 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 ¡Mira, te hago quebradita! ¡Oh! 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 Perdió todo el estilo. Ya está así, con el osito amarrado, los pelos así. Y eso es súper fashion y todo, y así, bueno. Pero si no quieres venir también aquí, pues, ya... ¡Ah! 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 ¡Muy bien! Sin duda, las niñas y niños despertaron en ella su lado más maternal. Un osito para ti si vienes conmigo y te está esperando. Pero sobre todo, nos dejó ver su lado más sensible y su gran corazón, pues compartió lo que significa empezar una carrera desde muy pequeña y mantenerse después de muchos años. ¡No! ¡No, yo ya estoy llorando! ¡No! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡No, por favor! Con Belinda. ¡Ah! ¡Eh! ¡Una, dos, tres! ¡Con Belinda! ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¡No, por favor! ¡No, por favor!